Y regresamos a la maldición de la moto Todo perfecto, todo iba bien Se reventó el chicote del clutch y me dejó parado Lo bueno es que no estoy muy lejos Para allá Hay una repaccionaria de motos Entonces la voy a tener que llevar para allá Ay, no puede ser Buenas Este, ¿qué crees? Me reventó el chicote del clutch ¿Cuánto me cobra por ponérselo? ¿Qué cuánto es? Una Yamaha 94 Enduro Ay, no siempre A los pies Solamente Universal La palanca la ya tiene Sí Entonces Universal sería 80 pesos Ok Sí, por favor Nada más vamos con la pata que se le va para enfrente Se lo va a tomar Pero el casco no dijo No, el casco Listo Seguimos vivos La verdad es que quedó bastante bien Los cambios se sienten muy bien Regresa Cambios bastante bien Ya puedo meter bien la neutral Porque últimamente estaba fallando Como que se aturaba mucho Yo pensé que a lo mejor se estaba madreando la caja De velocidades Pero no Era nada más El ¿Cómo se llama? El clutch Que estaba muy muy seco Muy viejo Y quedó bastante bien Se lo hubiera podido haber llevado a mi tío Beto Pero pues él ahorita anda de viaje Se fue a Sonora Sinaloa Creo en moto Y pues ahorita no está Regreso hasta el domingo Pero bueno Ya quedó bien Entonces Con eso nos basta Vine a casa de mis primos Que me van a regalar veneno Para Para las pulgas Que El bomba querían andar todo pulgoso No te veo ¿Qué haces? ¿Qué onda gordito? ¿Qué haces? Ah ya me voy Echando carnita mi Juanqui Vámonos Eso es todo Ya calaste gallos y todo ¿Y cómo vamos? Lientos ¿Sí ganamos los dos millones? A huevo Ah huevo San Martín caballero ¿Ah? Sí Ahí está Entrale Juanito Está con mal ¿Dónde vas chamaco? ¿No me vas a saludar o qué? Voy conmora ¿A dónde vas? Ya me voy conmora ¿Y no me vas a venir a saludar? ¡Ihhh! ¿Así de grosero? ¡Ihhh! Te va a agarrar a nalgadas ¿Eh? Pero está solita ¿Quién está solita? A la abuela ¿Cuál abuela? ¿La abuela? ¿Cuál güera? La que está dentro de mi casa Te presto mi moto y te vas a dar una vuelta Pero salúdame Hola Dame un beso Dame un beso ¡Ay! ¡Chamaco petoso! ¡Oye! ¡Eh! ¡Mande! ¿Por qué viniste también? ¿Ah? ¿No me invitas? Sí, te invito Ah, pero te tengo que avisar o qué ¿Cuándo vamos a montar? Mañana ¿Mañana quieres ir a montar? Ajá ¿Y cuándo quieres ir a dar el rol en la moto? Sí ¿Ahorita? Sí, ahorita ¿A dónde vas entonces? Voy a correr a... Ven, te llevo a dar una vuelta Vamos allá abajo Primero Primero abajo y luego arriba Sí Pero a ver, déjala saco Tú ábreme la puerta y la saco Y entonces Aunque sea nada más bajamos a dar una vuelta Para que te vea tu papá Ábreme ahí la puerta esa Déjala saco Ahí détenla, ahí détenla, ¿eh? Vente ¿Yo? Sí Dame una mano Ahí Ahí détenla Yo te agarro Tú no sueltes Yo aquí te agarro con las piernas ¿Qué tal estuvo? Muy bien ¿Les gustó el paseo? Ajá, mucho Sí, a ti pa' ti Ay, te mareaste Ay, chamaquita ¿En serio en Querétaro hay? Ajá Mándame Chéquense nada más esto Voy llegando aquí al Querétaro Iba a darle de comer a los varanos Iba a abrir la jaula Ya saben que ocupo el taladro Y miren nada más No, no les tengo miedo No sé, no soy muy fan de las arañas Me parece que es una araña lobo O sea, son animales inofensivos Pero no sé, como que me dan cosita las arañas De verdad Tengo una tarántula Me creerían que nunca le he agarrado De hecho, próximamente haré el video En Asad Exotics Donde hablaré de esa tarántula Que me la regaló mi hermano Jamás la he agarrado Jamás la he sacado Porque me dan como cosita No sé por qué me llamarán Jot o lo que quieran Pero Les digo No, no me dan miedo Me dan como cosa No sé, no Soy muy fan de agarrarlas Pero vean el tamaño que tiene esta cosa Vamos a sacarla Con mucho cuidado Para que no se vaya a aventar Tengo que correr a mi mano Ay, güey Casi me caí Uy, si no le conoceré La voz a mi chaparro Claro que sí Me lo estoy a vacilar Ajá Ajá Otra vez Es el aventado Mmm La niña es bien penosa Y el agua se está bien No, mira Estamos con una bubita O algo fino No, deberías Traer una gargandera A ver Es como Te desvane Ay, ay Con estos calores No tiene ni 8 días Que cambie el agua Y te llenamos Miren hasta dónde está Tiene que estar hasta acá Va a la mitad Hay que estar bien Al pendiente de estos Si no Adiós Peces Pero miren Qué bonito se ve Y mi princesa Los disfruta Como no imaginan Siempre que la traigo Me encanta ver A los peces Así que como les dije Esto Es para ella Así que Tengo que cuidarla A ver mi amor Enséñame A ver A ver Dale Ay Acomódate bien Acomódate bien Ay 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 Bravo Princesita Mía Pues bueno Ya para terminar mi día Voy a concluir Echando una partidita Ya nada más Estoy esperando Que se conecten mis primos Para empezar a jugar Para mañana Hay planes de ir A una comida Con la familia de Didi De ahí quieren también ir a A galerías A dar una vuelta Que Didi quiere ir a comprar ropa Vamos a ir a ver Qué cosas compramos Para Para princesita Pues bueno Y sobre todo Y lo más importante Vamos a ir a comer Que tengo un antojo de sushi Como no me imaginan Sale Así que Muchísimas gracias Por ver el video Muchísimas gracias Por estar apoyando Por seguir pendientes No olviden lanzarse Al canal también De Asad Exotics Suscribirse De dejar sus comentarios No olviden Suscribirse a este canal De dejar sus comentarios Y nos vemos para la próxima Por cierto No olviden Sigan dejando Sus comentarios Sus saludos Sus preguntas En los dos canales Y aquí en David Asad Los seguimos contestando Vale Así que Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Los quiero Por cierto Ya somos casi 200 mil Así que mil mil Gracias a todos Por todo su apoyo Así que vamos a seguir Le echando ganas Para llegar pronto A ese millón Vale Así que cuídense mucho Los quiero Bye